Introducimos la nueva aplicación para Harvard CUSD 50 en Android y iPhone. Está todo Harvard CUSD 50 en tu bolsillo. Esta es la pantalla de inicio. Toque el icono de Schools en la esquina inferior derecha para seleccionar una escuela específica. Toque las tres líneas horizontales en la parte inferior izquierda para ver todos los elementos del menú. Para activar las notificaciones, presiona Settings. La sección de Events muestra una lista de eventos en toda la escuela. Puede usar este botón para agregar un evento a su calendario. O toca aquí para compartir el evento con amigos y familia. El feed es donde encontrará actualizaciones de la administración sobre lo que está sucediendo en toda la escuela. Ya sea para celebrar el éxito de un estudiante o para recordarle una fecha límite próxima. Busque Harvard CUSD 50 Illinois en el App Store o Play Store para explorar la aplicación por sí mismo. Está todo Harvard CUSD 50 en tu bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!